día triste para El Salvador y sí, se confirma la muerte de Dagoberto Gutiérrez, uno de los analistas políticos más, o el más importante que ha tenido nuestro país. Bueno, en este video le voy a enseñar y que es al final del video porque vamos a ver las declaraciones de William Soriano de que se suma, este es el segundo diputado que dice que pues él solo utiliza ocho mil quinientos para contratar gente, pero bueno, lo que le quiero mostrar a ustedes de que la gente más bien no quedó satisfecha con las declaraciones del diputado William Soriano, ¿Por qué? ¿Qué decía al final del video? Porque en este final del video le voy a explicar por qué la gente no está satisfecha con las declaraciones del diputado William Soriano, porque todo está todavía en el aire, pero se lo voy a explicar aquí para que nosotros veamos. Bueno, señores, quiero empezar este video pues para primero darles el más sentido, pésame a la familia de Dagoberto Gutiérrez, yo creo de que el salvador ahorita está de luto, el salvador ahorita ha perdido a un grande, o sea, don Dagoberto Gutiérrez pues fue el analista político más importante que ha tenido el salvador, de hecho yo muchas veces dije ojalá Dagoberto fuese el uno de los asistentes del presidente Bukele ya que la, este, el conocimiento de Dagoberto era otro nivel, o sea, de otra onda. Última hora dice fallece Dagoberto Gutiérrez, confirman familiares y amigos, familiares cercanos, este y amigos han confirmado el lamentable fallecimiento de Dagoberto Gutiérrez, reconocido como analista político, Dario La Huella también dice fallece Dagoberto Gutiérrez, aquí también la prensa gráfica también mire de mil novecientos cuarenta y cuatro al dos mil veinticuatro don Dagoberto, el presidente Nayib Bukele también dijo en paz descanse don Dago y pues me va a hacer mucha falta, el Ernesto Castro, la asamblea legislativa también puso que descanse en paz, Dagoberto va a hacer mucha falta, o sea, Tania Pastor también ya tenemos, ya te extrañamos los análisis de don Dago, mire, la verdad es que duele bastante, yo estaba esperando don Dago otra vez, verlo sano, él tenía muchas complicaciones de salud el último año, él no ha salido en la televisión ni nada, y pues estaba tratando de recuperar y todo, y pues bueno, ya se confirmó el fallecimiento así de que condolencia a la familia les voy a dejar algunas cositas interesantes que Dagoberto decía esa minoría que no tiene los hilos del poder en sus manos, como llama al poder de la mayoría del pueblo dictadura, esta es la lógica observen ustedes como esa realidad no resulta fácil de captar son cosas que están ante tus ojos entonces, esos aparatos ideológicos llaman al gobierno de la mayoría dictadura y llaman al gobierno de la minoría de ellos democracia y que este es una realidad una realidad donde la cabeza está abajo y los pies arriba eso se llama precariado es una filosofía política en donde el principal problema de la persona es comer y ganarse la vida y tener donde vivir porque una persona así no tiene tiempo para estudiar ni tiempo para reflexionar en lo que viene eso es lo que establecieron fundamentalmente estos dos partidos hoy a 30 años de eso el pueblo está saldando cuentas bueno a mí siempre me encantó yo creo que Dagoberto era de aquellas personas que vos te sentabas a hablar con él y lo podías escuchar por horas por horas por horas hablando de todo y de hecho hay un video que yo quiero hacer pronto que es sobre ustedes recordarán si el que ustedes están viendo es Don Dagoberto cuando era guerrillero el FMLN y pues ese video bien interesante porque fue cuando el FMLN se agarró la colonia Escalón y Dagoberto estaba dentro del FMLN y todo y aún así aún así en esa mentalidad revolucionaria que tenía aún así el men era o sea cuando usted escucha ese video las declaraciones de él te quedas como este men un tipo sabio o sea tiene un coque tiene una cabeza que aún en tiempos de guerra ellos sabían cómo manejar las cosas o sea cómo la política siempre estaba influyendo en el presente o sea era un analista increíble y luego Dagoberto de ser este pues prácticamente guerrillero del FMLN pues pasa a ser uno de los analistas o sea el cambio que tuvo Dagoberto de ser perteneciente al FMLN un cambio grande que pues todo mundo buscaba consejo todos los políticos buscaban consejos a él y pues tenía un conocimiento bien bien grande así de que nuestro más sentido pésame y pues la noticia es confirmada bueno entonces pasemos de tema y hablemos entonces de William Soriano bueno les voy a decir el video del diputado William Soriano de que este es el segundo diputado que se suma espero yo que otros diputados se sumen y mostró bueno medio mostró la planilla de él de los de todos los empleados que tiene y pues les voy a enseñar porque a pesar de que él salió a aclarar pues lo que el dinero que él tiene disponible que son 8500 no tiene uso de los 14000 la gran pregunta es entonces que se hace con el rest con el 6000 restante bueno aquí él lo explica pero la explicación fue tanto de que más bien el pueblo salvadoreño está no está bien contento de las declaraciones del diputado pero por lo que todavía todo queda en el aire pero vamos a verlo los diputados usamos del presupuesto 8500 dólares el presidente hacía una explicación mencionaba y por eso yo les quiero explicar el otro restante del presupuesto se utiliza en todos aquellos empleados de todos los diputados en conjunto recuerden somos una bancada grande tienen que haber empleados administrativos ya es decir nosotros como diputados personalmente yo William Soriano utilizo 8500 dólares del presupuesto con eso contrato a cuatro personas de mi equipo aquí está la nómina muchas personas me pedían que mostrara cuál era mi planilla bueno 1 2 3 4 4 personas conforman mi equipo de trabajo 4 personas han conformado mi equipo de trabajo desde siempre ya dividimos los salarios en 2333 2333 2333 y 1500 son cuatro profesionales asistente en comunicaciones y relaciones públicas técnico analista asistente técnico y asistente de comunicaciones con este equipo de trabajo yo he estado en seis comisiones en la legislatura anterior soy el diputado que más comisiones ha tenido en una sola legislatura este mismo equipo de trabajo me acompaña en el territorio en el departamento de la unión ese mismo equipo de trabajo me acompaña a las diferentes comisiones en las que estoy y también en todas las sesiones plenarias como ustedes sabrán es un trabajo bastante fuerte bueno primero algo de agradecer es de que el diputado pues ha dado la cara y ha dicho hey 8500 es lo que yo tengo disponible no son 14000 así de que todo lo que ellos venían hablando y diciendo en programas de televisión de que ellos no tenían 14000 la diputada Alexia Rivas también cuando vino aquí a Estados Unidos dijo de que en la carne asada se recuerdan de que ella no tenía uso de los 14000 entonces eso es cierto vaya eso es cierto no dispone de los 14000 sino de que utilizan 8500 pero aquí viene el pero aquí viene el bravito pero la gente más bien reaccionó diferente a las declaraciones del diputado William Soriano porque como usted dijo vaya aclaró que tiene cuatro empleados asistentes y todo y está bien yo creo que tres cuatro siento que está bien él dijo algunos ganan 2500 otros 2500 otros 1500 ahí estamos bien yo creo de que cada diputado necesita asesores y todo entiendo de que eso debe estar ahí ahora el problema es de que ahora se está hablando de que como usted vio esos 6000 dólares restantes se utilizan para contratar empleados que trabajen para la bancada yo le voy a enseñar porque esto le voy a enseñar porque el pueblo salvadoreño no está contento con las declaraciones del diputado William Soriano yo creo que la gente tiene mucha razón mire vaya este excel bueno lo hizo Differ su cuenta de twitter él lo puso este no es la planilla que mostró William Soriano me hubiese gustado que William Soriano hubiese puesto la planilla de él y espero que otros diputados lo hagan pero bueno vamos a analizar entonces lo que dijo el diputado William Soriano y nosotros claramente podemos ver de que ellos tienen un acceso a 14500 dólares que bueno en el año 2021 2024 se lo pongo para que más o menos vemos que fue lo que pasó en la legislatura anterior aquí esto ya bajó obviamente el presidente Nayib Bukele lo bajó a 11000 que ese es otro tema porque yo me pregunto mire porque el presidente Bukele tiene que venir a explicar lo de los lo de los lo de los salarios y lo del el dinero de la asamblea eso no le competa al presidente Bukele el presidente Bukele el presidente de la república quien tiene que explicar esto son otros dos diputados nada más de los 84 porque estamos hablando de la legislación anterior solo dos diputados han enseñado a medias porque siento de que todavía no lo han hecho o sea Alexia Ríos habló y William Soriano hablaron y William Soriano apenas mostró un papel con la planilla pero no está toda o sea está como a medias vamos a ver si otros diputados se animan bueno 14000 dólares entonces tenemos en la legislación anterior de eso solo se utilizó 8500 si esto es cierto porque solo dos diputados han hablado pero digamos que todos utilizaron 8500 dólares quiere decir de que tenemos un resto que es acá o sea la diferencia tenemos una diferencia de 6000 dólares por cuánto por 84 diputados usted lo está viendo aquí 84 diputados ahora si nosotros agarramos este número 6000 este número de 6000 dólares restante y lo multiplicamos por 84 tenemos el total de medio millón de dólares o sea eso es lo que resta es el dinero que ha sobrado o sea usted se dio cuenta 6000 dólares no se están utilizando sobraron para qué dijo el diputado William Soriano que sobraron para contratar otros empleados que ayuden a a la bancada el otro restante del presupuesto se utiliza en todos aquellos empleados de todos los diputados en conjunto ahora mi pregunta es es necesario hacer eso porque yo lo que estoy viendo mire se lo voy a dibujar vaya digamos aquí tengo un ejemplo de unos calcetines chucos y de dos lavadoras o sea más o menos para que entendamos un poquito las declaraciones tenemos dos lavadoras y yo meto los calcetines chucos a la lavadora A esta es la lavadora A y la lavadora B ahora supongamos que la lavadora A es la lavadora que muchos tienen en sus casas porque no le gusta ir a la lavandería de la comunidad y la lavadora B es la de la comunidad pues la que vos vas y pones los centavitos y todo y miras el facebook durante estas lavando por ahí vamos yo meto los calcetines chucos y obviamente la lavadora que va a hacer o sea me va a limpiar y voy a tener un resultado de calcetines calcetines limpios o sea yo voy a tener calcetines limpios así con aroma y todo ok ahora si yo tomo una una lavadora la lavadora B y yo digo ah no fíjese que esta lavadora no me gusta porque no es marca Samsung me voy a ir a otra lavadora que sea Samsung porque son inteligentes y no se cuando luego vengo acá y cuando vengo a esta lavadora y voy al lugar donde está que muy cara fíjate de que estaba más barata aquella bueno me voy a ir allá cerca de allá de donde yo vivo y ahí vale 25 centavos no es Samsung ni nada pero es más barata que esta y más barata que esta y todo en total en total el resultado que va a ocasionar es los mismos calcetines calcetines no se escribe con C calcetines limpios o sea sea como sea de que yo vaya a la lavadora A o a la lavadora B y a mí no me guste esta lavadora está muy cara y luego me voy a la más barata el resultado es el mismo y si yo vengo a la lavadora A que digamos que es una persona que no tiene que ir a ninguna lavandería y tiene su su lavadora en su casa va a obtener los calcetines limpios aquí sean que sean de su casa y aquí sea que yo vaya a una lavandería de la comunidad o sea lo que yo le quiero decir a usted es de que sale lo mismo porque o sea si los diputados dicen ah bueno es que esos seis mil dólares restantes se utilizan para otros empleados quedamos exactamente en lo mismo nada más que la movida es diferente por eso que tal vez me decía Omar y que ejemplillo que acabas dando vos de esas lavadoras le enseño esto de las lavadoras para que se den cuenta de que la jugada es exactamente la misma en la lavadora a y en la b por más que vos te cambies de lavadora de b a otra el resultado es el mismo entonces si se están contratando empleados con esos seis mil dólares que restan que no están utilizando es como que si los estuvieran es como que si cada diputado estuviese teniendo más empleados aunque están aunque diferente o sea mire ve aunque diferente porque él dice que están trabajando para la bancada para la bancada cian pero aquí en ejemplo la lavadora es lo mismo o sea son diferentes lavadoras son diferentes comunidades porque una es una lavadora de la comunidad que utiliza todo el mundo y otra es la mía que yo tengo en mi casa pero el resultado es que los calcetines los calcetines que no lo está viendo hombre no lo está viendo los calcetines siempre van a salir limpios entonces eso es lo que la gente está enfadada con la declaración del diputado Julio Ensoriano que efectivamente lo que dijo de que pues prácticamente es lo mismo pues como que tuvieran empleados aunque no tienen acceso a los 14.000 como siempre tienen empleados pero con diferente digamos asignación porque ya no es para ellos sino que es para la banqueada para la bancada bueno sigamos otra vez aquí porque aquí es muy importante entonces ya ustedes saben de dónde viene este número este número ya ustedes saben que viene de los 6.000 dólares de los 84 diputados ahora si nosotros multiplicamos entonces ese medio millón de dólares que tenemos acá y lo multiplicamos anualmente o sea lo multiplicamos por 12 que es un año vamos a tener un resultado de 6 millones de dólares al año o sea 6 millones de dólares de esos 6.000 dólares que quedan restantes que a lo que nosotros pensábamos no tenían acceso y tal vez estaban ahorrando pensaba el pueblo salvador y por eso que ya se están dando cuenta usted porque la gente está muy enfadada y ojo una cosa que quiero que entiendan es de que el diputado William Soriano no o sea él simplemente está explicando pero él no decide que ese dinero se vaya para otros empleados quien tienen que responder por esto no es el diputado William Soriano que tiene que responder por esto la junta directiva que son ellos los que decidieron que se iba a hacer con esos 6.000 dólares o sea para que más o menos me entiendan pero no se está utilizando ni para guardar ni para nada ni para otras cosas sino para contratar otros empleados que trabajen en la asamblea legislativa pero que trabajen para la bancada 100 bueno si nosotros multiplicamos entonces 6 por 3 ¿cuánto es? acuérdense sexto grado 6 por 3 18 bueno entonces ¿por qué por 3? porque son 3 años que estuvieron en la legislación pasada para asistentes de la bancada entonces quiere decir que mira aquí lo voy a poner en otro color vamos a utilizar un color verdecito quiere decir que en 3 años esos 6.000 dólares restantes que no tienen uso son 18 millones de dólares juelule ahora la gran pregunta es ¿es mucho dinero? 18 millones de dólares en 3 años de 6.000 dólares que no es un dinero que ellos están utilizando pero que si se utiliza para empleados en la asamblea legislativa que trabajen para la bancada es mucha plata entonces ahí es donde yo le digo a usted de que el pueblo salvadoreño está muy enfadado con las declaraciones que dio William Soriano porque aún así aunque ellos no tengan acceso a a los 6.000 dólares siempre sigue siendo los mismos empleados más gente más gastos y son 18 millones de dólares que se están gastando y la pregunta será si es necesario en mi opinión no es necesario creo que estos 18 millones los podemos ahorrar y utilizar para otras cosas entonces siento de que ahí es donde la gente tiene razón pues la gente tiene razón de que es demasiada plata o sea es demasiada plata y se está utilizando para lo mismo aunque los diputados digan no mire yo no tengo acceso a eso a esos 6.000 dólares yo solo tengo 3 o 4 empleados está bueno pero el dinero se está utilizando para lo mismo para obtener más empleados y todo y pues la pregunta es si es necesario tener esos empleados el problema aquí es que en la asamblea legislativa no nos están dando los datos de que si es o no necesario tener ese número de empleados o ese monto disponible 18 millones de dólares ya que no están utilizando los 14.000 no nos dan a nosotros o sea debería haber una descripción clara precisa de que es que esa persona hace o esas personas han hecho con esos 18 millones de dólares porque es mucha plata o sea 18 millones de dólares en el salvador es demasiada plata y necesitamos transparencia eso es todo lo que estamos pidiendo las declaraciones de William Soriano y la diputada Alexia Rivas yo lo único malo que miro bueno una de las cosas malas perdón que miro es de que esas declaraciones las tuvieron que haber hecho hace 3 años no ahorita por eso que le está cayendo fueguito y ayer en el en vivo hasta deshabilitaron los comentarios entonces ya están entendiendo entonces bancadas tienen mucho trabajo ahorita mucho mucho el presidente Bukele no tiene por qué venir a decirle a ustedes o a dar números o venir a poner orden para eso hay un presidente de la asamblea legislativa para eso hay una junta directiva hay que aclarar eso el problema es que se están tardando mire el problema ahorita es solo han salido dos diputados pero el tiempo corre 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 ese es el enemigo ahorita de ustedes el tiempo el tiempo se le está acabando el tiempo y la gente está exigiendo exigiendo y la gente tiene razón de exigir entonces ya 5 días es mucho solo dos diputados hablaron y todavía estamos esperando declaraciones de Ernesto Castro y todavía nada absolutamente nada bueno bueno salvadoreño déjeme saber usted qué opina como le dije hay que decir lo bueno y hay que decir lo malo y ser transparentes para que usted esté informado de lo que está pasando dentro de la asamblea legislativa y por qué la gente está enfadada pues la gente tiene razón bueno déjeme saber comentar qué opina y muchas gracias por haber visto este video recuerden una cosa que Cristo al Señor está esperando que tú vengas a recibir salud